Estoy dentro de mi Classroom. Actualmente solo he metido el código de la asignatura de lengua. Si yo picara en esta opción de acá donde pone en clase o en la parte de aquí me aparecerían las tareas que tengo pendientes y todas las clases a las que yo me haya apuntado. Es decir, cuando yo pico en esta pantalla general que es donde pone clases me aparecería la asignatura de lengua, la de mates, la de valores, la de música, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero saber si tengo alguna tarea pendiente, pues exactamente aquí me lo pone. Dice tareas pendientes. Vale, me voy a la clase de lengua. Y la profe, por ejemplo, el miércoles me ha marcado una tarea que debo de hacer. Yo veo la tarea, vale, y me dice que me lo va a evaluar de esta manera. Hay profes que lo harán de esta manera y hay profes que lo harán de otra. Para yo poder subir un trabajo, tengo que darle, en esta pestañita de acá pone tu trabajo, añadir o crear. En la opción de ordenador solamente nos deja enviar un archivo a través del drive, a través de un enlace o directamente un archivo. Ustedes pican y lo pueden arrastrar a esta parte de aquí y ya, o si sacan una foto o lo que sea. Pero cuando accedemos desde el teléfono móvil, al poner añadir o crear, directamente nos deja sacar una foto y adjuntarla. Es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, si la profe me manda hacer unas sumas y unas restas o cualquier actividad, yo la hago en mi libreta, le saco una foto y se la envío a través del Google Classroom. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esto mismo para que vean cómo se sube. Ya tengo aquí, digo, vale, pues este es mi trabajo de lengua. Se lo voy a subir a la profe para que lo pueda ver. Subiendo. Y vemos cómo aparece aquí. En la tarea de comprensión lectora, ya he adjuntado mi trabajo de lengua y me pone, cuando esté listo para enviar todos los archivos de esta tarea, recuerda entregarla. Eso es súper importante. Si ustedes no le dan a entregar, ese trabajo no nos va a llegar a los profes. Tenéis que aseguraros de que en esta parte de arriba tienen el archivo adjunto de lo que desean enviar y luego darle a entregar. Que hay alguna cosa que no entiendo, me puedo comunicar a través del profe en un comentario privado. Le digo, profe, no entiendo el ejercicio 3. Por favor, me lo puedes explicar. Y se lo envío al profe. Si tengo alguna duda. Que está todo perfecto y le quiero decir que lo llevo de menos. También. Y luego le damos a entregar. Dice, ¿se enviará un archivo adjunto? Y digo, sí, todo perfecto. Es lo que quiero hacer. Le doy a entregar. Y ya le he enviado la tarea a mi profe para que la pueda corregir y pueda ver que yo estoy trabajando. En el calendario nos va a aparecer las tareas que tenemos pendientes. En este caso, en esta asignatura se ha trabajado de manera semanal. Se han enviado durante todas las semanas las actividades. Pero el profe ha decidido que la entrega de todas esas tareas, puede ser a diario, como cada uno se quiera ir organizando. Porque cada familia tiene unas circunstancias diferentes. Pero cierra, como para decir, la tarea de esa semana, la cierra todo el domingo. O sea, que toda esa tarea yo debo de tenerla subida antes del domingo. Porque a partir de este momento ya la profe cierra y ya no la puedo subir. Habrán profes que lo dejen todo el tiempo abierto. Otros que pongan una fecha concreta. Eso ya lo iremos viendo. Y creo que nada más, que no nos queda nada más pendiente. Para cualquier duda, se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo del cole, a través del ClassDojo, a través de aquí mismo del Classroom. Una vez ya puedan acceder, pues ya podemos enviarnos mensajes privados, etc. Un besito para todos.